No es tu gang, watch a anime, I'll do it again, I ain't not a girl, like a japonés, a girl with the fat ass, esa girl solo me quiere en su cama, me diré tranquilo porque solo busco fuck man, quiero una japonesa en mi cama, su tremendo culo quiero en mi cara, su hermosa carita parece santa. No es tu gang, watch a anime, I'll do it again, I ain't not a girl, like a japonés, a girl with the fat ass, esa girl solo me quiere en su cama, me diré tranquilo porque solo busco fuck man, quiero una japonesa en mi cama, su tremendo culo quiero en mi cara, su hermosa carita parece santa. No estoy de game, watching anime I don't again, I'm not a girl Like a japonesa girl with the fat ass Esa girl solo me quiere en su cama Estoy tranquilo porque solo busco fama Quiero una japonesa en mi cama Su tremendo culo quiero en mi cara Su hermosa carita parece santa Con mi homie jugando al yugi otra vez Esa girl solamente ve mucho anime Tengo una katani y siento que soy japonés Tremendo suave de yakuza junto con mi gang Estoy contando los rags, me deja llevar Esa chica japonesa me quiere besar Siento que estoy encerrado en otro hentai Su tremendo culo ya no me deja pensar No estoy de game, watching anime I don't again, I'm not a girl Like a japonesa girl with the fat ass Esa girl solo me quiere en su cama Estoy tranquilo porque solo busco fama Quiero una japonesa en mi cama Su tremendo culo quiero en mi cara Su hermosa carita parece santa Mi musica台掌 know Su hermosa carita parece santa